Ángel, eres campeón de la Serie del Caribe con unos Hit No Run, ¿qué más puedes pedir? Mira, agradecido con Dios, de verdad que es algo increíble hacer estas cosas para representar a mi país, es algo inexplicable, ¿verdad que sí? Hablamos de las lágrimas que no podías contener con tu familia, ahora a la distancia, imagino que eso debe ser aún más emocionante, ¿no? Y que sea uno de los más valiosos. Mira, increíble, increíble, lamentablemente no puedo tener a mi familia aquí conmigo, pero yo sé que donde estén me están apoyando y mira, eso es lo más importante, el apoyo de la familia. ¿Qué te dijo tu familia cuando terminaste el juego? Nada, me felicitaron, empezaron a llorar, yo no puntuve las lágrimas tampoco, y algo inexplicable, ¿verdad que sí? ¿Qué sueñan con hacer cosas como la que hiciste? Que luchen por sus sueños, que si quieren algo, tienen que trabajar fuerte, creo que con humildad lo van a lograr, entonces bueno, nada, que sigan trabajando, que no decaigan y que los apoyen sus padres. Una palabra con lo que puede describir este gran momento. Increíble. Gracias caballo. Gracias.